Oscar Rodríguez es uno de sus más dignos representantes y en este momento están en el Congreso dando conferencia de prensa, haciendo repartija de libros. Oscar Rodríguez, ¿cómo va? Oscar, Jorge Chamorro, ¿cómo andás? Muy buenos días, Jorge. Gracias por llamar. Acá estamos en el Congreso de la Nación. Hemos dejado en las vallas que utiliza la policía, en las vallas esas, para pegar a los jubilados, hemos dejado aproximadamente unos 50, 100 libros con un proyecto dentro de cada uno de esos libros explicando la problemática. Así que lo que estén por aquí, vean las vallas que hacen la contención para pegar a los jubilados, van a ver libros, llévenselos sin ningún problema, y ahí van a tener dentro la problemática que estamos teniendo, que es el financiamiento postero que está haciendo el gobierno de Oscar y del país. ¿Qué recogés de la gente ahí, Oscar? No, mucha adhesión, la gente está triste, está sabiendo lo que está sucediendo, se está dando cuenta de la macana que han cometido en votar a este gobierno, porque muchos de los que se acercan son gente arrepentida que ha votado a este gobierno con la afranza de la lucha contra la casta, pero lo que se encontrarán es con la casta y con la que están gobernando, con la que están financiando no solamente las letras populares, sino a la cultura toda, ¿no? Están teniendo una policía entrenada para pegarle a los jubilados, para tirar de gas a los ojos a los chicos, para desfinanciar la educación, la educación pública, pilar de la República Argentina, ¿no? Eso que nos enorgullece como país y como sociedad, la están desfinanciando, están vapuleando todo lo que tiene que ver con el Estado. Así que, bueno, la gente se la ve triste, apresurumbrada, arrepentida en algunos casos, y nosotros creemos que la lucha comienza desde abajo hacia arriba, por eso estamos haciendo estas movidas, no solamente acá en la capital federal, sino en lo que es toda la República Argentina, de cada una de las letras populares que formamos parte, letras populares en lucha, estamos realizando su alcaldesa, los letras, poniendo en visibilidad la problemática que estamos teniendo. Y esta problemática no viene solamente con este gobierno, sino que ya arrancamos nosotros con el desfinanciamiento, con el gobierno de Mauricio Macri, cuando quiso retar, quiso derogar un artículo de la ley de G3351, que es la ley que protege a las bibliotecas populares, y que nos da amparo en siglos, no solamente en lo que es del Tesoro Nacional, sino a partir de lo que es un trabame a los juegos de azar, ese monto que se recauda un 5% de corne, tiene que ir a las letras populares, cosa que ahora no está sucediendo, y te decía que desde el gobierno de Mauricio Macri ya empezaron, porque Macri generó en el año 2017 la ley 37.432, que como decía, intentaba derogar este artículo, que se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2022, y justamente ahí empieza este insistente movimiento, este insistente que le tiene la manera popular de lucha, cuando nos empezamos a juntar a ir en contra de esa derogación, de este artículo 14, que por suerte en ese momento, los diputados y diputadas que estaban en el Congreso dieron marcha atrás, lo que hizo y nos permitió continuar con esta subvención que nos permite seguir funcionando. Hoy eso se está cortando, están yendo en contra de lo que está dictaminado por ley, lo pudimos frenar con lo que fue la ley Cosmos, también en una lucha que dimos acá en el Congrés, también sufrimos corrida, pagasos, gases, pero bueno, por suerte eso se pudo robar, lo que están haciendo es no mandar los datos corrientes que nos corresponde por ley, entonces lo que implica es un no silenciamiento en todas las bibliotecas populares del país. Hay bibliotecas que sin esos fondos les cuesta mucho poder continuar abiertas, imagínate que son bibliotecas que lo que hacen es acciones de defensa en lo que es la generación de comunidad, se pasa a los chicos de actos, se le da clase de apoyo, se le brinda acceso a la cultura que de otra manera no lo pueden tener, y eso es lo que están atacando, la felicidad del pueblo. No solamente las bibliotecas populares son importantes en esto, en el acceso de la cultura, en lo que la gente que no tiene posibilidad pueda asistir a una obra de teatro, a un cine, a tíker, a clase de apoyo, acceder a la información, y eso es lo que también está preocupando, porque las bibliotecas somos las que generamos ese acceso a la información, ese acceso democrático a la información, y que sin eso se genera una realidad distorsionada, porque hoy vemos en la mayoría de los nudos de comunicación una distorsión en la información, con la fake news, entonces genera una realidad distorsionada, lo que hace que la gente se confunda y termine votando estos personajes con recetas mágicas, y lo único que quieren hacer es destruir el Estado, y de hecho lo dicen, si lo toco el Estado, y siento que lo van a destruir por dentro, y es algo que están logrando. Oscar, Tito Bachman recién nos dijo que para él va a ir increyendo de acá a fin de año la resistencia popular, ¿vos coincidís? Sí, absolutamente, absolutamente, de hecho el día 24 de octubre, todo lo que es el Frente Cultural, nos vamos a reunir en la Ciudad de La Plata, y vamos a empezar a delinear estrategias para poder hacer de frente a esta crueldad que está teniendo el gobierno con todas las instituciones, y con la gente, porque hoy vemos que hay más gente en la calle, más gente que está pasando hambre, más gente que la está pasando mal, entonces lo que nosotros queremos hacer es organizarnos desde abajo para poder presentarle batalla a esta lucha cultural, que ellos dicen, y esta lucha cultural más que una lucha se ha convertido en una guerra, y nosotros, bueno, estamos preparados para hacerlo. Y decir una cosa, ¿qué actividades en lo inmediato hay para que la gente sepa si quiere ir a apoyarlos y de paso tener un lindo momento? Bueno, fundamentalmente que la gente que no sabe qué son las bibliotecas populares o qué hacen las bibliotecas populares, que se acerquen en cada barrio de la República, de la Capital Federal, hay una biblioteca, hay una biblioteca popular, se pueden acercar, ver todas las actividades que estamos teniendo, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada provincia, también tienen una, aunque en los lugares más recónditos los que uno piensa que no hay nada, ahí es donde hay una biblioteca popular, así que los invitamos para que se acercan, nos conozcan, sepan las actividades que estamos realizando. Como te decía, próximamente, bueno, hoy cerramos con una suelta de libros porque se presentó el ministro Zufeli acá en el Congreso, cosa que nos dejó bastante alarmados el grado de proverdad, de sí mismo que tienen para que en la cultura, terminamos, acabamos de terminar con esta actividad, tuvimos una conferencia en la asociación invitando al frente que se va a revisar en la ciudad de La Plata el día 24 de octubre a partir de las 10 horas, vamos a estar ahí generando comisiones para poder discutir todo lo que es el país y cuál nosotros queremos empezar a vivir a partir de ahora, no sé si queremos este país de la crueldad, este país de la maldad, este país del cinismo, o queremos un país donde todos nos encontremos y podamos generar una crisis social y un país que va a parar todo. Una última, me quedan dos minutos Oscar, pero lo que noto es impresionante cómo en cuanto al tema universitario, a las bibliotecas populares, a la salud, a la educación, a lo que sea, mienten de una manera, le mienten y después tienen los loros replicadores en los medios y la gente, mucha gente confundida repite, ¿cómo se lucha contra eso desde la cultura como vos decís? Bueno, desde las bibliotecas populares ahí tenemos nosotros lo que es es el combate con la fake news, ¿no? Porque si vos hacés esta ecuación, mirá, la información más el entorno más la sutilidad te genera una percepción de la realidad y esa percepción de la realidad te va marcando un cierto desconocimiento. Si la gente se acerca y nosotros de las bibliotecas populares podemos generar un acceso democrático a la información veraz, confiable y que la población, la ciudadanía pueda desde ahí generar su propia percepción de la realidad, ahí es como vamos a combatir esta febría y esta mentira que nos quieren llevar adelante. Fíjate que están desfinanciando a las universidades públicas hablando y poniendo el tema prioritario en el déficit cero cuando corresponde a un 0,14% solamente. O sea, no hay ninguna implicancia en lo que es el objetivo del déficit cero. Entonces, bueno, la biblioteca lo mostramos, lo hacemos ver, le damos información veraz para que la gente pueda construir su propia realidad. Excelente, Oscar, muy bien, te seguiremos atentamente. En tus redes, ¿dónde te siguen? ¿Qué redes hay para seguir toda la actividad de ustedes? Todo lo que es bibliotecas populares en Lucha, ahí buscan en Google y no van a encontrar en Instagram, en arroba bibliotecas populares en Lucha, ahí van a encontrar información de todas las actividades que nosotros vamos realizando y los invitamos a todos para que el 24 buscan acompañar en la ciudad de La Plata, si entran a lo que es Frente Cultural Federal, Frente Cultural Federal, ahí tienen un formulario para inscribirse y pueden participar de las distintas comisiones de las cuales vamos a estar trabajando sobre la problemática de la actividad. Excelente, Oscar, felicitaciones por tu lucha y arriba las bibliotecas populares que forman parte de todo este andamiaje para evitar que triunfen en estas políticas salvajes. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Jorge, por la disminuidad, un abrazo para usted. Gracias, Oscar Rodríguez, representante de bibliotecas populares.